...de este encontronazo entre la policía y el gremio de los taxistas. Juan Carlos Usher, ¿cómo está el ambiente de allí? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Saludos para vos, los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Estamos en la intersección de Mariscal López y Capitán Pedro Villamayor. Ven de fondo la carpa que han instalado los miembros de la APTA. Justamente ellos llamaron a esa carpa, la carpa de la resistencia y de la vigilia. Ellos van a permanecer aquí el resto de la noche y madrugada. Y convocaron nuevamente a sus 25.000 afiliados para las 7 de la mañana para manifestarse nuevamente en este punto. Les consultamos si iban a haber otras intersecciones que iban a ser utilizadas para esta nueva manifestación. Y nos decían que no, que ellos simplemente hacían la convocatoria en este sitio. También les consultamos si habían hablado con los dirigentes que estaban retenidos en este momento. Y nos decían que ellos no tienen ahora mismo ningún contacto telefónico con ellos. Y consultados también sobre los hechos de violencia. Nos decía Francisco Brites, uno de los dirigentes que permanece en este sitio, que él no puede hacerse responsable por la situación de 10.000 o 20.000 trabajadores taxistas. Nos decían inclusive que estaban analizando la posibilidad de llegar a una huelga de hambre si esto continúa, teniendo en cuenta que mañana va a ser presentada aquí en la Junta Municipal el proyecto de ley justamente que regula los servicios de plataforma digital Mood y Uber. Esa es una situación que también ellos van a ir atendiendo el día de mañana. Y en otro aspecto nos decían que ellos esperan que el titular del Ejecutivo los convoque para una mesa de negociación para poder regular esta situación. Y ellos afirman que van a seguir manifestándose, van a seguir reclamando porque ellos reiteran que no están en igualdad de condiciones con aquellos conductores que están trabajando en las plataformas digitales. Siempre alegando el tema de la edad, de que no tienen el certificado profesional, de que no tienen visibilidad en los vehículos. Cosas que a ellos sí se les exige para ser trabajadores profesionales del volante. Reiteramos entonces, esta carpa de la vigilia va a permanecer aquí mañana a las 7 de la mañana nuevamente en la convocatoria para iniciar las protestas aquí frente a la sede de la Intendencia de la Municipalidad de nuestra capital. Claro, reiterando que mañana la Junta Municipal tiene su sesión. Ya está, la Comisión ya elevó el informe acerca de esta regulación que pretende justamente la Municipalidad de Asunción establecer para las plataformas no tradicionales. Bueno, mañana la sesión, vamos a estar muy pendientes también de lo que acontezca en la Municipalidad si finalmente la mayoría la aprueba. Gracias Juan Carlos, buenas noches. Hasta la próxima mañana.